Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez a mi canal y a otro de mis videos. Y si son nuevos aquí, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y así podrán disfrutar de este bello arte de la manufactura de quesos artesanales. Hoy tenemos algo muy especial. ¿Se acuerdan del queso provolone? Bueno, ya tiene seis meses y es la hora de probarlo y de cortarlo. Y aquí está el queso provolone. Entonces, bueno, vamos a cortarlo y vamos a disfrutarlo. Y les voy a explicar un poco más sobre este queso. Como ustedes saben, el queso provolone es un queso italiano. Es un queso que se parece a la mozarella, pero es madurada. Y existe el provolone dolce y el provolone picante. El dolce es un poco menos penetrante que el picante. El picante es más fuerte. Y si quieren saber más detalles de cómo hacer este queso, solo sigan el enlace que les pongo aquí arriba. Bueno, llegó la hora. Vamos a cortar el queso. Vamos primero a abrirlo, que está en el empaque. Que estaba impaciente por abrir este queso porque no sé cómo quedó. Al igual que ustedes, yo también tengo la incertidumbre. Entonces, bueno, vamos a abrir el queso. A ver cómo está. Lo empaque bien. Fíjense. Huele muchísimo. Pinta bien, como decimos en Venezuela, pero huele muchísimo. El queso decía para abrirlo en abril. Ya estamos en abril del 2022 y toca abrirlo. Entonces, bueno, vamos a abrirlo. Vamos a cortarlo por aquí. Todavía tiene la cuerda con que lo guindé. Entonces, ahora vamos a cortarlo. Le voy a quitar la cuerda porque creo que es conveniente. Porque después lo vamos a envolver. El provolone se puede comer en sándwich, pero hoy lo vamos a hacer de una manera diferente. Lo vamos a hacer en provoleta. Hoy vamos a hacer provoletas. ¿Qué son provoletas? Las provoletas son pedazos de provolones que lo vamos a derretir en este plato que está aquí. Y se va a meter un pedazo de provolón en cada uno de estos huecos y lo vamos a poner en el asador. Y, en teoría, se debe derretir. Vamos a ver si se derrite. Yo creo que sí. Vamos a ver. ¿Ustedes qué creen? Háganmelo saber en los comentarios. Entonces, bueno, sigamos. Vamos a cortar el provolone. Aquí estamos ya listos. Y vamos a cortarlo por la mitad. Está bastante duro. Un queso madurado. ¿Ok? Pero fíjense. Aquí está el provolone. Y ahora lo vamos a probar. Tiene un olor penetrante. Esto se debe a la lipasa que colocamos. Y... Tiene un sabor fuerte. Y vamos a ver. Está cremoso. Es suave. Pero es muy fuerte. Porque se trata de un provolone picante. Entonces, bueno. Vamos a cortarlo en pedazos. Y vamos a colocarlo en la provolonera. Y aquí estamos en el asador. Vamos ahora a meter nuestro queso provolone. Para que se derrita. Entonces, bueno. Abrimos el asador. Y colocamos el provolone. En la provolonera. Vamos a hacer provoletas. Que significa que su provolone es derretido. Entonces, bueno. Hay que dejarlo un rato para que se derrita. Y vamos ahora a cerrarlo. Nos vemos dentro un rato. Y antes de irnos. Les quiero decir que si hasta ahora les ha gustado el video. Les pido por favor que lo compartan. Porque a YouTube le encanta que compartan los videos. Así podrá llegar a muchísimas más personas. Y todos aprenderemos más sobre este mundo tan maravilloso de los quesos artesanales. También si desean ir un poco más serio. En esto de los quesos artesanales. Los invito a tomar mi curso de queso artesanal para principiantes. Siguiendo el link que les pongo aquí arriba. Y ahora les tengo malas y buenas noticias. Las malas noticias es que el provolone no derritió. Lo que quiere decir que la provoleta no derrite. ¿Por qué no derrite? Antes de comentarle. Voy a apagar el asador. Para comentarles. ¿Por qué no derrite? Porque tiene muy poca humedad. Entonces al tener poca humedad. La provolona era. Fíjense. No derrite. Está muy buena de sabor. Tiene un sabor penetrante. Bien fuerte. Muy rico. Pero no derrite. ¿Qué hacer? Vamos a tratar de salvarlo. Vamos a colocar un queso con mayor humedad. Y que derrita. ¿Qué queso vamos a colocar? Mozzarella. Correcto. La mozarella. Vamos a mezclarla con el queso provolone. Este batch, por supuesto. No lo vamos a usar. Aquí tenemos provolone. Lo vamos a rallar. Y vamos a mezclar el provolone, que tiene un sabor bien fuerte, con la mozarella. Y lo vamos a fundir. El sabor va a ser exquisito porque va a fundir y va a tener el sabor del provolone y la textura de la mozarella. No va a ser un provolone picante, pero va a ser un provolone dolce y nadie lo va a notar. Entonces, les enseño este truco para que lo hagan en su casa cuando quieran hacer este queso provolone. Entonces, bueno, vamos a empezar. Antes de empezar, vamos a limpiar esto para colocar la mazarella mezclada con el provolone. Y les voy a enseñar a mezclar el provolone con la mazarella. Entonces, antes que nada, vamos a sacar primero todo esto. Ya limpia la provolonera, vamos ahora a mezclar mozarella con queso provolone, pero sin cocinar. Entonces, agarramos un pedazo de provolone. Y rallamos. Vamos a rallar fino. Como el queso no derrite, lo que queremos es el sabor del provolone. Entonces, vamos a rallar fino. Y mezclamos. Ahora vamos a mezclar el provolone. Mezclamos. Entonces, bueno, ahora, listo. Vamos ahora a colocarle en cada huequito. ¿Ok? Ya mejoramos el sabor del provolone. Y ahora vamos a colocarlo en los huequitos de la provolonera. Para comernos las provoletas. Ya prendió. Y esperamos. Mientras tanto, ya está frío. Parecen como chips de queso. Son crunchy, pero muy exquisitos. Y muy ricos. Quemaditos. Bien sabrosos. Bueno, ya está lista la provolonera. Vamos a ver ahora. Fíjense. Fíjense. Mejoro muchísimo. Fíjense. Ok. Fíjense. El queso como derrite. Ok. Pero ahora, lo que vamos a hacer es a darle más sabor todavía. Y le vamos a rallar un poco más de provolone. Aquí alrededor. Entonces, le damos el sabor del provolone. Provolone picante, bien fuerte. Y lo probamos. Vamos a probarlo ahora. Esta que tiene que estar aquí. Fíjense. Y ahora, vamos a probarlo. Jocatos di cardinale. Tiene la textura de la mozarella, pero el sabor del provolone. Esto a mi nieto le encanta. Divino. Ya saben cómo hacerlo. Si les gustó el video, compártanlo con sus amigos y hasta la próxima. 5. Acción. Y antes de irnos, quiero comentarles que si hasta ahora les ha gustado el video, los invito a compartirlo porque a YouTube le... Verga, que huevo tan arrecho. Tiene un sabor bien fuerte. Un olor penetrante, pero se trata... No. ¡No! No.